Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Seguimos investigando, seguimos en este proceso de documentar, seguimos dándole seguimiento al caso que te mostrábamos ayer de los padres de familia que se habían manifestado en contra de un maestro de esta institución, de la Escuela Francisco J. Mújica, en la ciudad de Zaguayo, Michoacán, el cual, al enviar una tarea, había mostrado sus partes íntimas y pues bueno, esto había causado enojo e indignación en todos los padres de familia de esta institución, sobre todo en el grupo afectado. Hoy venimos, y hago el antecedente, la directora le quisimos dar la voz, nos pidió que entráramos sin cámaras y sin micrófonos, que nos daba la entrevista sin cámaras y micrófonos y después accedió hasta que viniera su supervisor. Nosotros no venimos a ver quién es la directora, ni cómo se llama, ni qué tan bella, o qué tan fea, o qué caso particular puede estar. Venimos solamente a recabar información para poderles informar a ustedes cuál es el proceder de la autoridad educativa de este plantel. Hoy ya ha llegado hasta esta parte, hasta este lugar, la regidora de educación del municipio, y bueno, qué mejor que nos digan su nombre y cargo. Hola, qué tal, buen día, nosotros estamos aquí al pendiente, yo soy la regidora Sandra Susana Buenrotro Sánchez, presido el, me tocó la comisión de derechos humanos, de la mujer y de niños en riesgo, por lo cual las señoras me buscaron para llegar a un acuerdo, para arreglarles este asunto que pienso que es delicado, y vamos, estamos al pendiente aquí por parte de nosotros del ayuntamiento, para cualquier cosa que se les ofrezca, y estamos atendiéndolas para llegar a un arreglo con ellas. Muy bien, bueno, ya podemos estar tranquilos en ese aspecto que directamente el ayuntamiento está atendiendo esta necesidad que se hizo pública el día de ayer, y que pues bueno, causó indignación en la ciudad de Zaguay, Michoacán. Sí, las señoras pasaron ahí con nosotros a presidencia el lunes pasado, estábamos en reunión, ahí las atendimos, me buscaron a mí, a la maestra Ruth Gutiérrez de Educación, yo ya pasé el informe al DIF, la licenciada Mayra, directora del DIF, ya está enterada, ella ahorita no pudo venir, van a entregar unas sillas de ruedas en el lineal, pero ya está enterada de eso, y me dijo que estuviéramos al pendiente, y ya tenemos una solución, pasamos a jurídicos, vengo de jurídicos del ayuntamiento, ya les trajimos una solución para que ellas sigan adelante, para que esto llegue hasta el fondo, y que las cosas se arreglen bien en beneficio de ellas, y de los niños que fueron las víctimas de la agresión. Muy bien, su nombre y cargo, por favor. Sí, buenos días, soy Ruth Gutiérrez Orozco, regidora, estoy en la misma comisión que la señora Susy, y en la comisión de Educación, Cultura y Deporte, entonces estamos aquí pues muy, muy preocupadas por este asunto, porque todo mundo, y más nosotros, que nuestra prioridad son los niños, nos interesa que esto se resuelva de manera positiva, y no nada más para los niños de esta escuela, nosotros queremos una solución, pero absoluta en este momento, que se castigue quien se tenga que castigar, pero sobre todo que en este momento se reciba a la señora, nos reciban a nosotros y se pueda aclarar el problema. Muy bien, ¿han tenido ya algún acercamiento con las autoridades educativas? Sí, estuvimos hablando, el día que pasaron las señoras, el lunes estuvo ahí el director del Ayuntamiento de la Educación, el director Cande, y él les dio una solución, que les pasó los teléfonos del inspector, del regional, y del más adelante, para que ellas sigan los procesos, tienen toda la información por parte del director de la Educación del Ayuntamiento, y ya están respaldadas con él y con nosotros, para que persiga las cosas jurídicamente. Muy bien, pues... Le quería hacer un comentario, nos comentan las mamás que ellas ya habían pasado con la directora a hablar sobre este tema, y la directora como que no les dio ninguna solución, y que hoy vino el inspector, y que la directora les dijo que son mentiras, que con ella no habían hablado, o sea, negó la plática que había tenido ya con las mamás, entonces pues vamos a ver cómo prosigue esto. Muy bien, pues bueno, al parecer, no sé si ya me vayan a atender, vamos a ver, bueno, vamos a dejar este video en vivo, completamente en vivo, ya al parecer nos va a atender la directora. Gracias. Bien, vamos a pasar la dirección, estamos completamente en vivo. Muy buenos días. Bueno, adelante. Tu nombre y cargo, por favor. Mi nombre es Omar Mororosco, somos parte de la coordinación regional de la Ciudad de Chapala. ¿Comisión de qué, perdón? Comisión sindicalizada. Ah, es por parte del sindicato. Así es. Entonces venimos únicamente para tratar de darle un seguimiento y tratamiento a lo que vino ocurriendo en días pasados sobre un asunto aquí en esta escuela. Y bueno, queremos informarle a la comunidad en general que efectivamente ya se están tomando coacción en el asunto. El compañero, por lo que escuchamos ayer en los mismos medios de información, se solicitaban algunas situaciones. Nosotros ya se pusieron el compañero a disposición en el sentido de que ahora la autoridad sea competente y que haga la función. El compañero va a ser retirado de la escuela, de la región, tratando de cumplir una de las peticiones que se hacían de aquí mismo, de los padres de familia. Muy bien. Pues bueno, ya acaban de escuchar ahorita en este momento por parte de la autoridad sindical que va a ser retirado, va a ser removido el maestro de esta institución y sobre todo de Zaguayo, que es lo que estaban pidiendo. Sí, exactamente. De hecho, el compañero está a disposición y ya la autoridad competente hará lo que conoce. ¿Esto es Morelia? Es Morelia, directamente. Muy bien. ¿Algo más que quiera decir algún maestro? O sea, se ha presentado ahora con esto de la pandemia diferentes denuncias de este tipo, ya que los padres de familia, pues bueno, la escuela, ahora nosotros traíamos los jóvenes a la escuela, ahora la escuela se fue a nuestras casas y de alguna manera se han visto estas situaciones. Sí, bueno, lamentablemente la pandemia vino a terminar lo que fue la relación maestro-lógic de la escuela y bueno, los maestros hemos estado haciendo lo pertinente. También decirle a la sociedad que en estos momentos venimos pasando por una crisis complicada con el gobierno estatal y bueno, ahorita la definición que había a nivel regional y a nivel estatal... Bueno, pongo en paréntesis, pues es que están a punto de terminar las autoridades. Hay que esperar a que lleguen las nuevas autoridades, ver precisamente hoy a las cinco de la tarde qué resuelve el tribunal, si se queda Bedoya, si hay nuevas elecciones, a ver qué pasa. Pero bueno, mientras tanto, pues sí, tenemos que ser conscientes también que está pasando este proceso en Michoacán. Disculpa que te haya interrumpido. Sí, de hecho, para ampliar un poquito de información, veníamos sufriendo el asunto del no pago a compañeros estatales. Vuelvo a recalcar, el gobierno que llegue, estamos en intención de llegar a una negociación, pero efectivamente ya son bastantes meses los que se nos deben. Entonces, esté quien esté, tenemos que estar en la pugna porque se resuelvan los acuerdos. Con Bedoya también tenemos un acercamiento, por ahí hay una disposición de poder llegar a un acuerdo, pero mientras no veamos ya, ahora sí que plasmados los acuerdos, la parte sindical está en determinación en seguir en la lucha hasta conseguir los objetivos. Muy bien, ¿algo más que quieran compartir, compañeros maestros? Pues de nuestra parte sería todo y bueno, decir que estamos al pendiente de las situaciones, tanto educativos como institucionales y vamos a estar al pendiente de las situaciones que se den en la región. Muy bien, pues bueno, vamos a pasar que nos dé la parte, el punto de vista, si me permiten, la directora. Ok, bueno, entonces me piden que solamente con el punto de vista de ellos. Gracias. Pues bueno, ahí está, vamos a la parte de la de fuera. En este momento, pues bueno, ya hay presencia policíaca. Vamos a preguntarle, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el video a los padres de familia. En este momento nos acaban de informar los líderes sindicales que el maestro será removido, será expulsado de esta sección. Queremos la baja. Si no nos enseñan la baja, no vamos a seguir. Vamos a estar siguiendo. Queremos pruebas, queremos que lo den de baja, no que lo remuevan. Es cosa pequeña, no queremos que llegue a otra cosa más grande con otros niños, por eso estamos aquí. Muy bien, pues bueno, van a pasar al interior, creo que van a tener una reunión ahorita con las autoridades. ¿Ustedes algo más que quieren decir? No, pues eso, la baja. Eso, la baja. Y si no nos hacen caso, vamos a hacer las cosas judicialmente para que nos hagan caso. Muy bien, ¿algo más? No, eso. Pues bueno, amigos, ya también van a pasar, creo que también ustedes, van a tener una reunión ahorita en el interior. Nosotros estamos documentándote, ya está, se encuentra aquí elementos de seguridad pública también para resguardar que pudiera salirse esta reunión de control. La reunión va a ser a puerta cerrada, obviamente, sin presencia de medios de comunicación al interior, así como nos lo están cerrando en este momento. Así que, amigos, pues bueno, estaremos al pendiente. Gracias, primeramente debo de agradecer a todos ustedes por la confianza. Soy tu amigo y servidor, Carlos Flores, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Zaguayo, Michoacán, atendiendo, permíteme quitarme el cubrebocas, ya que se han retirado todos, atendiendo las peticiones de ustedes mismos. Y hoy se está llevando a cabo al interior esta reunión con líderes sindicales de la región, donde acabaste de escuchar la postura. La directora se encuentra, me dijeron que no podía atenderme ya en este momento, que se encuentra visiblemente afectada emocionalmente con la presencia, con este problema que está pasando aquí en Zaguayo. Y bueno, vamos a esperar cuál es la situación, qué es lo que acontece aquí en torno a la Escuela Francisco J. Mújica de Zaguayo, Michoacán. Agradezco a todos ustedes que hayan compartido el primer video, que hayan compartido y que se haya hecho viral, y tan viral se hizo que hoy, pues bueno, se ha movido el magisterio en pleno de la Ciénaga de Chapala para poder dar su punto de vista. Se ha movido al ayuntamiento, hay presencia de las autoridades municipales, de los dos regidores encargados de esta comisión, tanto de educación como de protección a los menores. Y pues bueno, están esperando lo que lleve, lo que acontezca en esta reunión, en estos momentos a puerta cerrada, en la institución Francisco J. Mújica de la ciudad de Zaguayo. Te pongo en contexto si te vas conectando. En días anteriores, un maestro de esta institución, que todavía no reservamos el nombre, pero que ha trascendido aquí en la ciudad de Zaguayo. ¿Quién es? Ha trascendido el nombre en redes sociales. Nosotros lo seguimos reservando por la cuestión de que si ellas van a tener una acción judicial, tenemos nosotros como medio de comunicación tener que resguardar esa presunta inocencia. Así está la ley, amigos, no se las hago yo. Así está. Y les comentaba que, pues bueno, al no pasar nada, los padres de familia pidieron que viniéramos a documentar este hecho. El día de ayer se documentó, se hizo viral, lleva más de medio millón de personas de alcance este video, lo que trasciende la ciudad de Zaguayo y la región, desde luego. Y hoy, pues hoy, venimos a darle seguimiento a petición también de los padres de familia que no lo dejáramos solos, que estuviéramos acompañando. Y hoy, al llegar, pues la directora nos dice, pasa, pero pasa sin cámaras. No te puedo atender con cámara, ni micrófono abierto. Le dije, discúlpeme, no puedo yo hacer eso, no me presto a esa situación. Yo no vengo a quien es, o quién es usted, o cómo está usted. Yo vengo por la información oficial, solamente es la pura información. Yo no la estoy juzgando, yo no soy el juez, yo no soy el erudito en la materia. Simplemente estamos llevando la información y estamos abriendo el micrófono a todas las voces y a todas las participaciones inmiscuidas en este problema. Lo acabas de escuchar. Los padres de familia quieren no solamente que se vaya de esta región, y pues bueno, sabrá Dios a qué región se vaya, sabrá Dios a qué escuela o qué actos pudiera estar haciendo el profesor más adelante. Mis padres fueron maestros durante más de 50 años y jamás presencié ni observé una situación similar. Hoy, esta situación de este maestro, como lo decía, esta pandemia, lo único que nos hizo también fue acercarnos, acercarnos a la escuela. La escuela llegó hasta nuestras casas, y bueno, hoy se da esta situación donde lamentablemente un maestro lleva, manda la tarea al grupo de WhatsApp que habían creado, mostrando sus genitales expuestos, y eso causa una indignación terrible, un daño, una reparación de este daño que están pidiendo. Es el cese del maestro de funciones, el retiro de su cédula profesional, y bueno, los padres de familia están dispuestos a proceder legalmente si no hacen esto. Así que, pues bueno, estamos a la espera, estamos a la expectativa de lo que pueda estar pasando. Este es el contexto que está hoy. Hoy llegan las regidoras, dos regidoras mujeres de derechos humanos, de defensores de la violencia contra los niños, y esto es lo que está pasando. Llegan personal sindical, llegan autoridades educativas, y eso es lo que está pasando en torno a la escuela Francisco J. Mújica en la ciudad de San Guayo, Michoacán. Te invito a compartir, te invito a que te quedes al pendiente de nosotros. En este momento te invito a que actives el seguimiento para que te enteres de los diferentes videos que hacemos y diferente información de la región Ciénaga de Chapala y demás lugares que cubrimos. Así que, saludos a todos, amigos, estamos al pendiente de en qué termina este caso. Seguramente la reunión tardará algunas horas, algunos momentos. Estaremos al pendiente al momento de la salida alguna declaración que puedan dar o si irán directamente al Ministerio Público a presentar esa denuncia judicial o si será solamente con la remoción de este maestro en toda esta zona, en toda esta región de la Ciénaga de Chapala y ya, como lo escuchaste por parte de la parte sindical, solamente la autoridad, pero en este caso la autoridad educativa pues está a punto de dejar de dejar las funciones, de dejar de estar de alguna manera ya en funciones, tres días para que se acabe este gobierno pues aquí en Michoacán. Hoy la resolución del Supremo Tribunal de Justicia de la Federación. Así que, saludos. Ahí estamos mostrándote, estamos tratando de alargar este video para ver si tenemos de una vez en este video las partes de lo que acuerden ahí en esta reunión a puerta cerrada en la Escuela Francisco J. Mújica y bueno, hoy esto es lo que está pasando, amigos. Si no estabas enterado, pues bueno, ya estás enterado de esta indignación que ha causado en Zaguayo, Michoacán, este maestro que lejos de haber pedido una disculpa dijo pues palabras que él dijo textualmente, ahí está en el video, pues no es para tanto, no pasa nada, hay cosas peores y sí, pues dice la Biblia que veremos cosas peores, así que, pues nosotros solamente informamos, no te vamos a juzgar, tú tienes la información, tú ya tienes en este momento este rompecabezas, lo único que hemos reservado es el nombre del maestro para tratar, fíjate, tratar de resguardar su integridad por nuestra parte como medio de comunicación, salvaguardar su integridad para que procedan jurídicamente y tenga esa presunta inocencia hoy él aquí en Zaguayo, Michoacán. Así que amigos, te invito a compartir, estaremos al pendiente de esta información, estamos justo en la puerta de entrada de esta escuela Francisco J. Mújica, donde hoy, donde hoy está cimbrando, esta escuela está causando un sismo de magnitud muy fuerte en Zaguayo, Michoacán, ante este hecho que por lo menos en Zaguayo no se tenía el precedente, quizás de manera pública, a lo mejor sí los acuerdos de manera privada, pero no se había hecho público, al hacerlo público pues bueno, queda ya el precedente, hoy pues invito y respeto y siempre he reconocido la labor del maestro, la labor del docente, del verdadero docente y sobre todo el esfuerzo que tuvieron que hacer los buenos maestros para seguir dando clases desde cualquier situación, hoy esto es lo que está aconteciendo aquí en Zaguayo, Michoacán, este es el contexto para que tú tengas esa información, ayer reservamos un poquito también en la imagen, no quisimos ser tan grotescos y mostrarte unos genitales que pues no, no tenían al caso estártelos mostrando, hoy seguimos a la espera de lo que esté aconteciendo en esta reunión a puerta cerrada en la escuela Francisco J. Mújica de la ciudad de Zaguayo, Michoacán. Así que amigos, regresamos en cuanto tengamos la información, que en cuanto veamos cuál es la respuesta, escuchemos cuál es la parte de lo que viene saliendo al terminar esta reunión, esa puerta cerrada, hay un profesor en la entrada que desde luego no nos permite el acceso, así que ya escuchaste los puntos de vista, vamos a esperar si hay arreglo, si no hay arreglo, qué estará pasando, cuál será la propuesta, cuál es lo que está defendiendo, si de alguna manera ya en Zaguayo, Michoacán, ha trascendido el nombre del profesor, incluso en los grupos de WhatsApp circula ya la foto del profesor y pues bueno, es de humanos equivocarse, lo que no es de humanos es no pedir una disculpa, no pedir perdón, así que hoy esto es lo que está pasando en Zaguayo, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué es lo que trasciende hoy aquí en la escuela Francisco J. Mújica, donde en unos instantes más pues bueno, ya tendremos la respuesta de qué pasará si las personas irán a hacer la denuncia jurídica y con ello pues obviamente el profesor enfrentaría un proceso legal. Estamos al pendiente, te invito a que te suscribas ya en este momento a nuestras transmisiones en vivo, te invito en este momento también a que nos ayudes, nos apoyes con un like a la página, te suscribas a nuestros videos en YouTube, ahí también estará en YouTube esta información para que la tengas, para que dispongas de ella en cualquier momento. Mientras tanto, pues bueno, un saludo y un abrazo a todos los padres de familia que también ha sido mucho esfuerzo ser padre de familia, tener y habilitar un salón de clases en la escuela, tener y habilitar el internet, tener y habilitar muchas cosas muy difíciles a labor, esa doble labor, desde luego mi reconocimiento a los buenos profesores que han dado esa lucha y que han dado esta batalla hoy ante la pandemia y desde luego ahorita que están sin su pago también nuestra solidaridad y también hemos hemos hecho públicas sus denuncias, simplemente basta la denuncia de la maestra que le hacía al secretario de educación en vivo completamente, la pasamos íntegra, 14.4 millones de reproducciones ese video, ahí está, todavía lo puedes alcanzar, así está el nombre, maestra Ignacio Gudiño reclama por su falta de pago dos años sin el pago de la maestra y aquí fuimos el único medio que lo transmitió y así está, así que estaremos al pendiente amigos, a ver qué es lo que acontece y que los mismos padres de familia pues puedan estar comentando en este video, te invito a compartir, te invito a comentar y estaremos desde luego al pendiente de lo que está sucediendo aquí en Saguayo, Michoacán, tu amigo y servidor Carlos Flores desde la escuela Francisco J. Mújica directamente en vivo.